Hola a todos, estamos en Sonic Generation y es la parte 4 y estaremos con Pedro Di hola Pedro, di lo más alto Bueno y Pedro, que toca ahora, tenemos que buscar las llaves con el mod de la youtina Porque no es youtin, porque es la youtina Así que tenemos que coger 3 llaves, por cierto también están ahí de fondo Hola Bueno, me voy a hacer un glitch Mira, ya me ha salido del mapa Ay, no puede ser, que rabia Bueno, la youtina no pasa nada, es inmortal Cuidado tío, que te da dislike Un youtin me va a dar dislike, pero no pasa nada Si el mod no está acabado Otra vez haré spam, si alguien quiere un puto mod, que me lo diga ahora Vale, voy a hacer el glitch para ponerme en 3D Estoy en 3D ahora mismo, aunque, ¿lo veis? No sé si se me ha montado ¡Ah, voy rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Es que verás que me caigo por estar en 3D Youtina Generations Pedro, ¿es tu mod preferido este? ¿El de la youtina? Vale, eh, dios Vale, es una mierda esto ¿Por qué lo he hecho? ¡No! Vale, mejor no lo hago Bueno, a ver, que esto es una serie, eh Y no quiero depender mil putos años Vamos, o sea, me gusta jugar haciendo speedrun, pero no... ¡Ni! ¡No! ¡Uy, youtina, qué banca que eres! Es que youtina es una chica ¡Youtine! Pues está la youtina Aquí sí, Pedro Ah, por cierto, youtin A ver cuando... ¿Me podrías pasar tu Skype y... No sé, podríamos acabar en el mod de una vez Pero bueno Oh, baby, el triple Bueno, ¿ya? Muere Vale ¿Qué te ha parecido, Pedro? ¿Soy un puto... ¿Soy un puto banco o no soy un puto banco? No, 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 tío Es que con la youtina, tío, es imposible ¡Dios, Dios mío, un puto banco, tío! ¡Hola, Metal Sonic! Mira, youtina clásica ¡Soy un puto banco, tío! ¡Dame la esmeralda, joder! No Pero si la tienes tú, hijo de puta ¡Mira, youtin! ¡Tú puedes tener que salvar el mundo, joder! ¡Pero youtin, corre! ¡Ah! Metal Sonic el peligroso Es una que no está muerto Yo invito al Sonic, me pongo debajo para que me golpee ¡No! Bueno, escuchemos de la gran música A ver... A ver... Alright, está muerto ¡Muerto! ¡Va, youtin, acaba con él, joder! ¡A la mierda! Pedro va al baño Pedro va al baño No pasa nada Bueno, y ya tenemos... Ah, no, claro, esto no es una llave Esto es un esperador De acuerdo Eh... Toca Chim Galplan Te va a hacer la cosa más estúpida del mundo ¡Oh! ¡Amy Rose! Mira, Ana, es tu competidora Si querés te pongo aquí Porque se puede hacer Me ve, me pongo... Te pongo a ti ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale! ¡Ahí va! ¡Muere! ¡Tú, qué manca la youtina esta! Con youtina Generations no se puede, tío ¡Plop, plop! ¡Uh, aquí seguro! Es que se puede subir directamente ¡Qué malo esto! ¿O lo han pensado para hacer Spearrun? Te lo dudo ¡Un martillazo! Espero que Amy no se equivoque Y me rompa la cabeza Pero bueno ¡Dice Sonic! Ahora es que diga ¡Youtin! ¡No! ¡En la cabeza no! ¡Qué retraso! ¡O dirá! ¡Vegeta! ¡Eh! ¡Vegeta! ¡Eh! ¡Vegeta! Cada vez que salte dirá ¡Vegeta! 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 ¡Así! Y le da mucha rabia Vale, mejor no ¡Pu! ¡A ver! ¡Mierda de misión! ¡Pero no hagas eso! ¡Pero no hagas eso! ¡All right! ¡Vale! ¡No! ¡Uh! ¡Uuuu! ¡Vale a calcular un poquito! Y se cerró Y nos quedamos ahí ¡All right! ¡All right! ¡No! ¡No! ¡Tú qué manca la yugutina! Pedro Es que ¿por qué me vas a exponérmela, tío? Tío, ya veo que es muy manca, tío Yo me quería poner el modelo de un lizard bugueado ¡Pero es que te fijas en el video en el que hay un review de... ¡Tails, tails, tails! ¡Espera, espera, espera! ¡A Tails, a Tails, a Tails! ¡Una carrera! ¡Vamos a la meta! ¡Pero es que te das cuenta en el video de la yugutina, ¿no? Donde hace un review del boss que le has hecho, ¿no? ¿Qué? Pues... Sí, pues... Pues es un puto manco de mierda ¡Tú, tío! No, madre, a mí también me ha... Mira, sí, yo también soy manco, me acabo de morir Pedro Yo creo que yugutina es mejor que ti, ¿eh? Yo no digo nada Eso, yo soy un puto manco De par de que vicio... ¡Joder! Tío, vicio un cojón No sé que esto no me lo... Otra vez, este mapa está más mierda, tío Lo siento mucho Otra vez la puta misma pena A ver si no me caigo ahora ¿Cómo que se hubiera mal hecho lo del homing attack, eh? Es que no te tendrían de girar la cámara y ponerla 3D en un sitio en 2D Porque los homing attack se pueden buggear Y no sé, digo... ... ¿Qué pasa? All right ¿En serio? ¿Qué les costaba? Quítalo de abajo, rojo ¡Indice! Ey, das un Super Sonic Racing No, no, no es así M-Speed Creo que lo tengo Ah no, que había una mierda que me bloqueaba el paso Vamos a hacer el truco de la capa Un truquillo que sí, las seis derrapando desde atrás Como que tenéis una capa que no está preparada Vamos más rápido ¡Amazing! ¡Venga, el ramo final! ¡Corre Youtil! ¡Joder! ¡Corre Youtilas! ¡No, pero por qué! ¡No! ¡Youtilas tú puedes! ¡No, Youtilas! ¡Youtilas! ¡No! ¡Homo como! ¡Amazing! ¡Qué bien! ¡Aleluya! Bueno, pues yo creo que ahora toca algo importante, ¿no? ¿Tienes tres de verdad? ¿No? Claro que toca tres de... Pero esto... Será para el próximo episodio ¿Qué no se perderá el futuro, Youtil? Solo tú y tus zapatos azules lo sabrán Bueno, y hasta... Hasta aquí el episodio de hoy ¡Que me des like, hijo de puta! ¡Que me des like me des leaveio donde sois los Docker Dios! ¡Que me desangí! ¡Se lo sabe! ¡Ist